Hola, ¿qué tal? Bienvenidos esta tarde de miércoles a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la mejor información. Integrantes del colectivo Una Luz en Mi Camino advirtieron a la Fiscalía General del Estado que comenzarán con búsquedas de campo sin el acompañamiento de autoridades locales, debido a las pocas respuestas que han recibido sobre el seguimiento de sus casos. Reconocieron que existe un riesgo al realizar estas tareas de forma independiente, pero quieren entregar datos a la Fiscalía General del Estado para que agilice las investigaciones. Incluso, el colectivo ya tiene detectados pérdidos en diferentes municipios del Estado en donde presuntamente podrían existir restos humanos. Con documentos apócrifos y sellos falsos del gobierno federal, estatal y municipal, presuntos inspectores que se ostentan como personal de salud piden a comerciantes y negocios desde 200 hasta 500 pesos por presuntamente no cumplir con las medidas sanitarias. Lo anterior fue advertido por la Dirección de Salud Municipal, quienes pidieron a la población estar alerta sobre este tipo de falsos verificadores. Las autoridades dijeron que los ciudadanos pueden denunciar estos actos ilícitos por reporte de extorsiones a los teléfonos de la Jurisdicción Sanitaria Nº 7, que son 477-1481-225 y 7-1943-2 de la Dirección de Salud Municipal. Restauranteros, hoteleros y prestadores de servicios en general sufrirán un golpe económico ante la realización del Festival Internacional del Globo de forma virtual. El estimado es que más del 80% de las 8.500 habitaciones en León se quede sin ocupación, y no solo en esta ciudad, sino vecinos como San Francisco del Rincón, Guanajuato Capital y Silao. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque que te presenta Bania Jaramillo.